hola bueno vamos a continuar con el bordado que estaban esperando que me mandaron mensajes que siguiera con el bordado de los banderines acá estamos vamos con el punto nudo francés bueno ya vamos a hacer la traba así para enganchar la lana recuerda que la trabita es un punto atrás ahí está con el punto atrás trabe la lana ahora le hacemos una lazada a la aguja bajamos y ahí queda formado el nudo francés vamos de nuevo subimos en realidad depende el tamaño del nudo que queremos le hacemos una dos o tres en lazaditas a la aguja así para que le voy a hacer dos uno dos que queden bien ajustados a la aguja pinchamos bien cerquita de donde subimos bajamos y ahí queda el nudo vamos de nuevo siempre siguiendo el contorno del dibujo 12 ajustó o sea al girar de acá no se ajusta la lana a la aguja y ahí bajamos ahí va ay se me vea la aguja ahí va 1, 2 ahí va vamos con otro yo los estoy haciendo así medios grandecitos así los ven bien a ver se van viendo ahí va bueno y así vamos a continuar si quieren pueden pueden mezclar nuditos con una sola lazada una sola vuelta y con dos van a quedar entonces nuditos más grandes y nuditos más chiquitos el nudo francés se puede usar para hacer contornos o para rellenar ahí va ahí va ahí va seguimos bueno vamos a hacer las ramitas así nos queda más completo a ver en los tallitos estoy haciendo el punto atrás ahí va punto atrás y ahora ahora una puntada también como la del punto atrás para las ramitas que salen para el costado para un costado y ahora bueno para el otro costado tratando de que no se choquen con las ramitas que hicimos al costado a ver tratemos que queden separadas acá pinchamos en el medio ahí se me enganchó la lana el tema del bastidor es a que a ustedes les resulte cómodo yo recién estaba bordando con el bastidor grande pero la verdad que para esto me resulta más fácil este más pequeño ahí va bueno y así continuamos con todas las ramitas bueno ya terminamos última ramita y terminamos a ver bueno espero que les salga fácil a ver les muestro como va ahí está si quieren me mandan fotos y las comparto las comparto en la página de cómo van quedando sus bordados las ma растían los y las maestras